Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Al adentrarnos en una floresta, podemos contemplar hermosos juegos de luces y sombras que se proyectan en el rústico suelo. Aunque el sol esté en su cenit, el bosque permanece en penumbra y la fuerza del astro solo se hace ver en los caprichosos dibujos formados por los rayos que consiguen abrirse camino a través del denso follaje. Sobrenatural, al que vive en la tierra, nunca podrá alcanzar el sentido de esa alternancia entre luces y sombras. Su mano lo orige todo de modo perfecto, inerrante, desbordante de simbolismos y riquísimo en reversibilidades. Tratemos pues desde nuestro mirador terreno, atravesar las densas copas de los árboles y contemplar dos atributos del Creador. A primera vista contradictorios, la misericordia y la justicia. Dios puede ser justiciero y misericordioso simultáneamente. ¿Cómo se entiende que sea al mismo tiempo bueno y severo? Es natural que este tipo de dudas aniden en el espíritu humano, porque sabemos que es imposible que, por ejemplo, una persona posea un temperamento extrovertido y tímido a la vez, o que conjugue agilidad con lentitud. La realidad que vemos nos lleva a aplicarle a Dios las reglas que origen la naturaleza humana, y sacamos conclusiones erróneas. Pero una circunstancia también humana nos lo aclarará. Imaginemos a un padre excelente que ama a su hijo, con un amor muy grande. ¿Cómo deberá proceder en su educación? ¿Será acaso imponiéndole un severo castigo para cada travesura cometida? ¿O tal vez colmándolo de caricias, aun cuando practique una acción reprochable? ¿O quizá haciendo uso de la bondad siempre que sea posible y de la severidad en el momento oportuno? La respuesta es evidente, porque cuanto más sepa equilibrar de forma sapiencial esos dos elementos, más lo amará y respetará su hijo. De hecho, el secreto de la buena educación y de la relación equilibrada de la familia es precisamente la justaposición de la bondad con la severidad en las debidas situaciones. Ahora, si esta unión entre justicia y misericordia se da de manera tan corriente dentro de la vida familiar, bien puede ser esto el reflejo de una armonía más excelsa, es decir, la que existe en Dios, que se sirve de dichos atributos para educar mejor al hombre. En nuestra época, está muy difundida esta idea, Dios es bueno, por tanto, se puede hacer lo que se quiera, porque Él es misericordioso y perdona. No hay duda de que Dios es la misericordia en sustancia y de que está dispuesto a perdonarnos a cada instante. Sin embargo, esto le impide al Señor que sacuda con mano dura al hombre para que comprenda mejor el cariño con que acoge a los corazones que lo aman con sinceridad. ¿No será este a veces el método preferible para despertar de su mortífero letargo a los que duermen cómodamente al borde del precipicio del pecado y de la muerte eterna? Para disipar cualquier incertidumbre que se pueda tener acerca de este tema, Santo Tomás explica La obra de la justicia divina presupone la obra de la misericordia y en ella se funda porque no es sino la raíz de todo obrar divino Y lejos de oponerse La justicia a la justicia, la misericordia es su plenitud Ya que la justicia se limita a dar lo que es debido a quien lo merece Pero la misericordia es mucho más Perdón, da mucho más De lo que se merece Sobrepasando toda proporción exigida En realidad La justicia y la misericordia No solamente no son contrarias entre sí Sino que se armonizan maravillosamente en Dios En otras palabras En Dios se concilia La misericordia Y la justicia En sí mismo Y es lo que podemos constatar Cuando analizamos algunos episodios narrados En el Antiguo Testamento En los que el personaje merecía ser exterminado Debido a una buena acción Algo más significativa Que habría realizado El Todopoderoso se compadece de él Y le atenúa la pena Un caso sorprendente Es el del Rey Ahab Que procedió en varias ocasiones De un modo pésimo Durante su reinado Cometiendo crímenes Abominaciones Innombrables No obstante Cuando Dios lo amenazó Se humilló Provocando la compasión del Señor Que le mitigó El castigo Este Y otros muchos pasajes Resaltan Que desde el principio De la creación El fuego de la misericordia divina Estaba ardiendo Y el Señor quiso Ya desde aquel tiempo Hacer sentir su benéfico calor A través de pequeñas chispas Porque tal llama Sería más tarde Encendida Por el mismo Dios Encarnado Como hemos dicho Muchos pasajes Resaltan esto Como es el que Como el que hemos escuchado En la primera lectura Del profeta Jonás Nínive Que iba a ser Arrasada Y sin embargo Y sin embargo Todos Desde el Rey Hasta el más pequeño Incluso animales Hicieron penitencia Y Dios Tuvo misericordia No castigó Al pueblo Que tenía que castigarlo Si en el antiguo testamento Dios se mostraba Bastante severo Con las desobediencias No es menos Verdadero Que la bondad También Regía su proceder Mientras una mano Azotaba La otra Animaba Al cambio De vida Y a la buena disposición Para recibir Al Salvador Que nunca dejó De prometer A pesar de todas Las infidelidades De su pueblo Que bonito Con una mano Azotaba Con la otra Animaba Al cambio De vida Lo que hemos No Escuchado En la primera lectura Y es lo que Podemos experimentar En nosotros mismos Con una mano Dios Nos azota Pero con otra mano Que bonito Con otra mano Nos anima A cambiar De vida A convertirnos Cuanto amor Por los hombres Tiene aquel Que no necesita De los hombres Para ser glorificado Pero que deseo Por pura misericordia Llevarlos A la participación De la propia Vida divina Haciéndolos Coherederos Con su hijo Conociendo Conociendo La flaqueza De la naturaleza Humana Dispuso Los medios Por los cuales Tendríamos La certeza De estar En el camino Correcto El auxilio materno De la María Santísima Y la morada Donde la Encontramos Junto a su divino Hijo La Santa Iglesia Católica Dios Dios Podría Ser más De lo que Ha hecho Por los hombres Nuestro entendimiento Se queda Asombrado Al ver La misericordia Casi diríamos Que el Agotó Su poder Al dispensar A los hombres Tantas pruebas De misericordia El misterio De su vida Pasión Muerte Y resurrección Tantos signos De ternura A través De los sacramentos Tantas muestras De querernos Junto a él En el cielo Ofreciéndonos La intercesión De la Virgen Santísima Los brazos De la Santa Madre Iglesia Etcétera Etcétera Cuantas muestras De misericordia Y ahora Esta muestra Más Que a través De su vicario El Papa Establece Este año De la misericordia Cuantas muestras De misericordia Nos está dando Dios Ha dado Dios En tu vida En mi vida Hemos podido Hemos podido Ver Esa misericordia De Dios En nuestras vidas Como Hemos respondido O como Hemos correspondido Hemos correspondido A tantas muestras De misericordia De ternura De amor De nuestro Dios De los